MADEIN COLON Te estoy midiendo y no es pa' ropa Vine a cerrar tu cochina boca Defendiendo al insupenco lo que eres tremenda chota No soy un muchacho bueno, soy tronco de madafoca Lo que tienes que en las patas el rival es tremenda tota Bombardeo tu cara de bollo tieso Que si te cojo de frente seguro que yo te ingreso Puta reggaetonera que tienes tremendo queso Eres tan bajo que ya no se ni por donde empiezo Protequita Camel tu baby, tu niña linda Que pa' meterse morronga la nena no traiga dinga Andas justificándolo luego que te lo zinga Parece que a las rivalas también le gustan las pingas Mascota, no creo que tu me aguante un strike En Camalote a Machete una niña terminó de ahí Donde tu estabas que hacer es que explíqueme eso compay Entonces pa' hablar del Camel esos putas se hacen culay Trágate esta para que sientas bien mi veneno Tienes que el culo en la cara con mierda bastante lleno Tire si va a tirar y ya deje de hacerse bueno Que para hablar de los hombres rivalas no tienes freno Si quieres caser por Cuba entonces ponte a rezar Por todos los presos que son muy dignos de respetar Lo único que te importa es la fama, verdad rival Por eso te molesto que tu tema no fue viral Bota afuera, cobarde tan viejo y tan cara dura No te hagas más que el artista y déjate de locura Dime que pinga tu sabe de golpes y de censura Que pa' viajar tu labre las nalgas la dictadura Te metiste en un pantano aquí nadie te va a salvar Tú eres un globo cumpleaños muy fácil de reventar No te hagas más el cantante que tú no sabes cantar Puta aquí todo el mundo sabe que a ti te gusta nal Y como es que le gusta metérsela a rival A rival le gusta metérsela a nal Le gusta bien rápido, duro sin parar A rival le gusta metérsela a nal Y como es que le gusta metérsela a rival A rival le gusta metérsela a nal Le gusta bien rápido, duro sin parar A rival le gusta metérsela a nal Otro payasón, otro suave, otro pendejo Seguro que PMM ya te presentó al cangrejo Lo que ves es un mojón cuando te miras al espejo Tú no eres un rival, tú eres otro conejo Cuando hablas te pareces un culo que está estreñido El Tiffany te cogió en la directa y te formó un lío Con argumentos te mató y luego te tiró pa'l río Te juro que aquí me daba la besta chiva podrío Tú eres cuna tortillera que andas por ahí apagao Cantando reggaetón y moviendo el culo pa'l lado Con el ojo del fondillo seguro que estoy rajado Salta abierta por la calle y dices que brinca cerrado Y te estoy tirando suave dándote un poco de chucho Te pareces que un pendejo de loco el culo calucho Me dan ganas de vaciarte por pecho todo el cartucho Y picarte a la mitad con la ayuda de un pecerrucho Venco, tú sabes que vine a ponerte tete Seguro que aquí te metes la mocha y luego el machete Si te cojo a los costicos te piras que en un cohete Yo no hago esto por fama, yo lo hago pa' que respete Te metiste en un pantano aquí nadie te va a salvar Tú eres un globo cumpleaños muy fácil de reventar No te hagas más el cantante que tú no sabes cantar Porque aquí todo el mundo sabe que a ti te gusta anal Y cómo es que le gusta metérsele a rival A rival le gusta metérsele a rival Le gusta bien rápido, duro sin parar A rival le gusta metérsele a rival Y cómo es que le gusta metérsele a rival A rival le gusta metérsele a rival Le gusta bien rápido, duro sin parar A rival le gusta metérsele a anal Háblate Roy Lan El Chepo El Fide Es el Noe Esto es pa' que te pire Venga Tú eres un extraterrestre Eh, dale pa' Jajaja A venga esto ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!